El futuro de nuestra patria tiene que ser necesariamente un futuro de hombres de ciencia. Tiene que ser un futuro de hombres de pensamiento, porque precisamente es lo que más estamos sembrando. Estas fueron las palabras que marcaron el curso de Cuba alrededor de la ciencia. Cada 15 de enero se homenajea a los investigadores cubanos que con su trabajo contribuyen al desarrollo del país. Hoy en Cienfuegos fueron protagonistas los hombres y mujeres que defienden la tecnología e innovación, elementos que forman parte imprescindible del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030. Motivos suficientes para reconocer a investigadores destacados en campos como las ciencias sociales y económicas. Asimismo recibieron reconocimientos entidades como el Centro de Estudios Ambientales, el Centro Meteorológico Provincial, la Universidad de Cienfuegos y otros organismos. De manera especial y en nombre del pueblo cienfueguero recibieron galardones representantes del Instituto Finlay de Vacunas y el Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí. Centros que a lo largo del pasado año han acompañado a la provincia en el enfrentamiento a la COVID-19. Cienfuegos ha sido una sede muy importante, no solamente los ensayos clínicos, los ensayos clínicos de pediatría, los ensayos de no inferioridad, pero sobre todo la intervención que se realizó en la población pediátrica y que comenzó justamente el 5 de septiembre en la provincia de Cienfuegos, es decir, la población de Cienfuegos pediátrica fue la primera en estar vinculada a estos estudios. En el encuentro se evidenció la necesidad de fomentar la ciencia y el conocimiento, así como la interacción entre todos los actores de la sociedad para construir el país que todos queremos. Ali en Armas Enríguez, No Disur.